Desde que hace unos meses el profesor Manuel Pasache Villegas asumió la dirección de la institución educativa Juan Pascual Pringles número 2392 de Peralvillo, la casa de estudios en mención experimenta cambios y nuevas proyecciones, tales como la construcción de la nueva loza deportiva. La institución educativa está mejorando todo el patio, justamente va a construir una loza nueva, que este expediente ya se vino tramitando hace mucho tiempo, pero que lo hemos efectivizado justamente en la gestión después que ingresó en la provincial, con el doctor Jaime Uribe. ¿Ustedes cuándo ingresaron más o menos este documento a la Municipalidad Provincial de Guaral? Este documento ha estado desde el año 2007. ¿Según ellos, por falta de seguimiento? Este ya se dejó de lado, pero esto ya había sido aprobado y estaba colgado en la página de la SNIP. Entonces cuando yo ingreso, justamente con todo este reporte de la página de la SNIP, voy a conversar con el doctor, pero me dice, eso ya se perdió. Pero de repente hay una posibilidad que sí sale, entonces... Y en realidad hubo la posibilidad porque dio un dinero al consejo, entonces me dijo, bueno, se le va a hacer su loza. Pero como esto está financiado como loza, tú sabes que una loza tiene una dimensión, y esa dimensión es la que está presupuestada. Pero acá, este es un patio que es mucho más grande que una loza deportiva normal. Por lo tanto, como ves acá hasta la punta, el presupuesto solamente abarca hasta la esquina del Procenio, hasta esa zona, pero más allá ya no. Entonces, nuestra preocupación es que justamente se concluya con todo, ¿no? Vamos a tratar de seguir insistiendo con el alcalde. Para la educación a nivel de la zona sur, y es el alma mater de la educación de la zona sur. Acá han estudiado muchos profesionales. Yo también. Como tú mismo. Claro, yo he estudiado también acá. Y yo creo que esta loza, como ustedes lo ven, esta loza es tan antigua, que tiene más de 20 años, es tan antigua, que hoy necesita un cambio total. Más o menos, ¿para cuándo está pronosticado esta inauguración, el término, conclusión de esta loza? Mira, esto tiene el proceso, el periodo de un mes. O sea, durante un mes va a estar haciendo trabajado todo el proceso, lo que es la loza deportiva, ¿no? Entonces, esperamos de que en el mes de noviembre, más o menos ya finalizando noviembre, debe estar concluida la loza. En conjunto con los miembros de APAFA, la comunidad pascualina, han obtenido nuevos y necesarios instrumentos para la implementación de la banda de música. Bueno, Vivian, nosotros como tú ves, tenemos liras, tenemos los bombos, tenemos las tarolas, y tenemos también algunas trompetas que se han adquirido justamente gracias a la colaboración de los padres de familia, gracias a APAFA, a la comunidad. Yo quiero agradecer a la comunidad en su conjunto porque también se ha puesto la camiseta y ha colaborado con una tarjeta de bingo. Y justamente han venido y han jugado su bingo, acá se han llevado sus premios y hemos podido comprar con la ganancia. Y llamamos a todos los exalumnos que nos sigan apoyando porque vamos a seguir haciendo actividades, así como tu persona, para que difundas esto. Porque en realidad Peralvio tiene que ponerse de pie y tiene que tener una buena banda. Peralvio debe salir a los desfiles con una buena banda. Y sobre todo con una banda grande, con una banda competitiva. Y creemos que hemos empezado, estamos dando los primeros inicios. Y acá tenemos los instrumentos, tenemos piano, tenemos guitarra y tenemos algunos instrumentos más que también vamos a formar los talleres de música. Estamos coordinando con Chancay, estamos coordinando con Juan Palacio también, porque queremos traer también acá la parte justamente de la restauración del joven que está andando de repente perdidamente en algunos vicios. Entonces estamos trabajando y queremos justamente que esto sea el centro donde se difunda la cultura, la cultura sobre todo en nuestro pueblo. ¿Cuántos instrumentos musicales se han adquirido? Hemos adquirido más o menos un aproximado de 30 instrumentos musicales, incluyendo liras, incluyendo panderetas, bombas, todo eso. Y algo más, no te puedo decir. ¿Después de cuántos años las bandas nuevamente están comprando instrumentos? Bueno, después, no te podría decir la cantidad de años, pero debe ser algo más de 6, 7 años. ¿Después de tiempo? Después de tiempo, porque tú sabes que hace varios años no se tienen estos instrumentos. Entonces, antes para el BIO, yo me recuerdo que cuando ellos estaban estudiando, se empezaron a comprar los primeros instrumentos. El colegio es una puerta abierta para todos los jóvenes, para todos los padres, para todas las instituciones que quieran un apoyo. Muchas veces van a querer un apoyo para de repente acompañar en alguna actividad, estamos dispuestos para servir. Otros avances fueron su sala de cómputo, la cual cuenta con internet de recursos propios de la institución. En la sala de innovación, se cuenta con mini-laptops, las cuales fueron obtenidas en el presente año. También se cuenta con una sala de costura y confección, la cual estará siendo renovada en los últimos meses. Por ahora, se han adquirido nuevas máquinas remalladoras. Otros proyectos a futuro es la ampliación de talleres y losa deportiva en la parte trasera del colegio, la cual ha permanecido así desde sus inicios. Los talleres especiales para el colegio. Entonces tenemos cuatro, cuatro o ocho talleres para el colegio. Hoy en día tenemos acá, en lo que es dirección, acá tenemos un taller y tenemos otro taller. Dos talleres acá, uno de la innovación. Estamos trabajando en bien de la educación. Tú sabes que nosotros como peralbianos tenemos que andar mucho más allá de nuestras fuerzas porque creemos que la educación es la base fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo como para todos los pueblos de la zona sur. Gracias. 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 Gracias.